Como dice el dicho, desde la primera vez que la probé, no la pude dejar. Es rica y deliciosa. Este es el sentir de quienes a diario se acercan a degustar de la popular Tripitamishki. Esta es quizás una de las calles que más acoge a propios y extraños en pasaje, la popular calle Sucre, donde familias emprendedoras cada día salen a ubicarse en las veredas con sus carretillas, listos para conquistar el paladar de sus clientes con la deliciosa Tripitamishki, un manjar por el que las personas viajan kilómetros, tan solo por disfrutar de este platillo. Desde las 8 de la mañana inicia la travesía Doña Mariana Lindau, comprando nada más y nada menos que los intestinos de la res, que bien lavadas y alineadas con fórmulas secretas, son puestas al carbón para que esté listo para la venta que inicia a partir de las 3 de la tarde. Esta actividad la realiza en compañía de su hija. Hasta las 3 que salimos aquí, cocinar la tripa, lavarla bien, todo, porque si no se alinea bien, todo nos queda gustoso. El cuero lo mismo, se le saca la grasa, a veces venden cueros grasosos, uno tiene que sacarle bastante, por eso se saca, con esa grasa uno se hace el chicharrón, se hace todo para poder hacer los molidos. Empezamos de las 3 a las 6 y media mínimo. Vienen de Quito, a veces vienen por ejemplo de Cuenca, de Machal, de Santa Rosa, tengo algunas así. Hasta me llevan también los bolones bastante en otros lados, sí, todos los días, menos los sábados. Que pasajeño que no pasa por la azúcar a degustar de una tripita no es pasajeño. Dicen entre sonrisas quienes van llegando a este lugar. La sazón, la forma que preparan, todo es bien rico, bien sazonado. Vengo desde Quito, yo vivo allá, soy de aquí, de pasaje, pero vivo ya por mi trabajo en Quito. Cada vez que vengo, vengo a comer, esto no se puede olvidar. Si no viene a pasaje, si no come, es como que no ha venido. Llevo comiendo más de 6 años, porque hace 6 años vine a vivir aquí a pasaje y no la pude dejar. Ahora vivo en Machala y de Machala cada vez que paso por aquí no pierdo de comer. Para acompañar este bocadillo no puede faltar el juguito refrescante de naranja, tamarindo u horchata. Además el ajicito que le da un toque picante a esta delicia. Son casi 16 años que esta familia se dedica a la venta de este platillo. En pasaje, vía Buenavista, calle Suc, les hago el llamado para que una rica tripita, fresco, bolones. Este lugar tiene la fama desde hace muchos años de ser el mejor sitio para comer la popular tripita mishqui. Misma que en quichua, es una de las lenguas nativas indígenas en Ecuador, que significa dulce o rico. Entonces, la traducción literal de este platillo sería tripa dulce o tripa rica. La misma que se prepara cada día para los amantes de lo más exquisito.